La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Allí tenemos el banco, radio, televisión, periódico, agencia de diario, taxi, supermercado, tenemos de todo el celular, todo está en las manos, cámaras fotográficas, video, edición, todas las cosas, estamos comunicados a ley de un clima, vivimos en una sociedad hiperconectada y muy individual, la gente está tan, pero tan, pero tan vacía que piensa que puede llenarse a través de las redes sociales, pero nosotros sabemos que lo único que puede llenar a las personas ¿quién es? Dios Jesús, las personas suben fotografías, estaban en un restaurante, yo fui a la playa, yo hice esto, soy importante, soy importante, miren que me digo que feliz estoy, se dice que el Instagram es la red social que deprimen más a los jóvenes, porque en Instagram yo puedo ver que los demás viven una vida súper feliz, mientras que yo estoy viendo la realidad de lo que soy, para la fotografía en las redes sociales, sufro con la barriga para salir bien, en Instagram, o sea, busco la mejor pose y los demás creen que eso soy yo, y en esta sociedad tan rápida, tan hiperconectada, estamos nosotros como ingleses, estamos nosotros también cuando pertenecemos a esta sociedad, utilizando las redes sociales, la gran pregunta es ¿de qué forma estamos nosotros utilizando las redes sociales en este tiempo, cuando hay tantas personas que están volcadas hacia ellas? El history de Instagram es una red relativamente nueva que la adquirió Facebook, 500 millones de historias en un solo libro, o sea, vamos muy rápido, todo lo que estamos consumiendo en el día a día, tiene que ver con las redes sociales, en el último mundial de fútbol las redes sociales explotaron, ahora la forma en que nosotros consumimos los medios de comunicación es diferente, porque la gente lo ve por la televisión, pero quiere estarlo comentando por las redes sociales, antes sencillamente los medios de comunicación nos decían las cosas y nosotros simplemente creíamos, no, ahora nosotros también somos medios de comunicación, ahora nosotros también tenemos influencia, tenemos seguidores, y ahora nosotros queremos interactuar, se ha democratizado la información, antes la información pertenecía a una sola persona, ahora cualquier cosa es imaginable que usted quiera saber, va a Google y Google le dice cómo hacerlo, hay millones de tutoriales sobre cómo se hacen las cosas, entonces la información está democratizado, ya lo suficiente ver, nosotros queremos compartir, dice un gran pensador que nunca había sido más fácil ni más difícil conectar con las personas, nunca había sido más fácil porque estamos supuestamente conectados a través de los teléfonos, de las redes sociales, pero nunca había sido tan difícil ser escuchado, ¿por qué? porque hay muchos gobiernos, todo el mundo está diciendo algo, ustedes entran a Facebook y rápido van pasando todas, entran a Twitter, tantas cosas que la gente está diciendo, alguien inclusive llegó a decir que necesitábamos una ecología, una limpieza en las redes sociales, ya el mundo no va a este ritmo. ¿Cuántos recuerdan esto? Yo creo que no ven aquí ni saben lo que dice eso, eso es un long play, se llama disco, le decían long play, lo tocaba un picó, ante la gente se sentaba a escuchar música y se ponían los discos, ya no, ya la música la tienes en el celular, la descarga, va a YouTube, lo tiene, el mundo ya va demasiado rápido. Vivimos en un tiempo donde esta democratización de información a la vida, a este pensamiento posmodernista o posverdad, donde la gente dice ya que todo es relativo, un individuo que no cree en la historia, porque la historia la escriben los que ganaron. Nosotros como cristianos concebimos en nuestra cosmovisión que los eventos, el método histórico, los eventos están uno detrás de otro. La caída de Adán y Eva, de Abraham, viene el Salvador, muere por nosotros, resucite, está en el santuario, pronto, bien, así lo concebimos nosotros. El mundo secular no cree en el orden, está tratando de romper la simetría, no cree en los eventos, es una persona que cree en lo relativo y eso lo ha llevado a tener un enorme vacío, por eso se ha volcado hacia los medios de comunicación, supuestamente cerca de los que están lejos, pero lejos de los que están cerca. La familia se sienta a cenar, a alborchar y todo el mundo, ¿cómo está? Con su teléfono celular. Una pared en un restaurante cada uno está con su teléfono celular. Alguien decía que en un futuro, no, el perro nos va a crecer muy grande porque vivimos todavía con el teléfono celular. Así es que la gente está colocada hacia las redes sociales porque nosotros somos seres sociales. El mismo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos creó con esa necesidad de socializar, de conectar, de estar juntos. Somos criaturas de relaciones, criaturas de contactos. Yo pienso que Jesús fue el primero que tuvo una red. ¿Recuerdan? Cuando empezó su ministerio, empezó a llamar a distintos, a distintas personas y formó un grupo pequeño, formó una red de colaboración. Lo que quiero decir es que las redes sociales en sí no son malas. El problema es el uso que nosotros contamos a las redes sociales. Yo pienso que si el apóstol Pablo tuviese, en este tiempo, en vez de estar escribiendo allí con un estudiante la carta a los tesalonicenses y a los corintios, hubiese estado posteando por Facebook, hubiese estado enviando e-mails, hubiese estado, estuviera un blog, tuviera una página web del apóstol Pablo, cuando tuviera que ir a quitarlo, definitivamente. Porque lo más importante es el uso que nosotros damos a estos medios de comunicación. Vivimos en un mundo que va muy rápido, en un mundo muy ruidoso. Y en medio de este mundo tan ruidoso, pues está la gran condición que Jesús nos habla, ir y predicar el Evangelio. ¿Usted piensa que esa condición es para nosotros? Si las personas están tan volcadas hacia los medios sociales, yo pienso que ha llegado un momento en que nosotros, en que nosotros vayamos donde está la gente a predicarles. Por mucho tiempo hemos estado acostumbrados a decir a la gente, vengan, vengan a la iglesia, ven que hay una conferencia, ven a esto, ven. Pero la gran condición fue ir. La gran condición no fue vengan, la gran condición fue que nosotros vayamos. Y si las personas están volcadas en los medios sociales, y Jesús nos ha dicho ir, nosotros debemos entonces ir a los medios para encontrarnos donde están las personas. Nuestro mayor problema es que estamos entrando a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, y a todas esas cosas, como consumidores, de todas las banalidades que el enemigo se intenta para entretenernos. ¿Has sacado cuenta, joven, de qué tiempo estás dedicando cada día, cada semana a las redes sociales? Debemos de tener cuidado en no convertirnos en personas consumidores, sino en prosumidores. Debemos de convertirnos en productores de contenido para las redes sociales. No entrar a las redes sociales simplemente a consumir los chistes y las banalidades que otros han colocado. Debemos utilizar nuestra red social para ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Suena difícil. En vez de estar poniendo cualquier cosa, ¿por qué no posteando el ciclo de la Biblia? Hay muchas personas metidas en las redes sociales que están súper, súper, súper vacías, que necesitan una palabra de esperanza y que tú puedes hacer la diferencia. Dicen los estudios que por cada hora de culto, las personas consumen 126 horas de intermedio. ¿Qué les parece? ¿Por cada hora de culto, luego que nos vamos de acá, consumimos 126 horas de intermedio? ¿Qué es lo que estamos consumiendo cuando vamos a intermedio? ¿Cuál es la naturaleza que se está alimentando dentro de nosotros la cual habla del apóstol Pablo? ¿La naturaleza del cristiano o la naturaleza del mismo hombre? Si a veces no tenemos deseos de venir a la iglesia, si a veces nos sentimos un poco frío, si a veces nos encontramos en la iglesia aburrida, posiblemente esta sea una de las causas. Estamos consumiendo demasiado Internet. El crecimiento y el consumo de Internet va muy rápido. Las investigaciones dicen que el año que viene, el 70% de la población será móvil. Los dispositivos inteligentes van a generar el 98% de todo el tráfico en el Internet. ¿Cuándo fue la última vez que entró Internet desde una computadora? Ya se entra desde el mismo sector. Y el crecimiento de los usuarios móviles es dos veces más rápido que el crecimiento de la población mundial. Datos interesantes que nos dicen hacia dónde vamos. El gran desafío es que nosotros utilicemos las redes sociales para predicarle a un ejemplo. Si nosotros queremos evangelizar, debemos conocer bien el escenario humano. Y necesitamos aprovechar estas nuevas tecnologías para la aplicación. No entramos al Internet para estar de moda. No debemos entrar al Internet para lucir. No debemos entrar al Internet para entretenernos ni para consumir. Debemos entrar al Internet porque nosotros tenemos un mensaje que puede alcanzar a miles de personas. Así que en el momento que vuelvas a entrar al Internet, recuerda por qué estás entrando. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor. ¿Para qué? Para ganar. Esa es nuestra gran condición de predicar el evangelio. Hoy vivimos en un tiempo donde la gente quiere ver, sentir y escuchar. Esa es la realidad del ser humano humano. A veces nosotros sentamos aquí en la iglesia, en nuestro cascarón, en nuestro mundo, en nuestra jerga. Pero el mundo allá afuera va muy rápido. La gente allá afuera lo que quiere es sentir, ver, escuchar. La gente quiere sentir experiencias. Por eso las grandes empresas, lo que están vendiendo ahora no son productos. Están vendiendo experiencias. Eso es lo que están vendiendo. Y esta convergencia de medios nos ha llevado a cosas que nosotros cinco años atrás ni siquiera imaginamos. ¿Dónde está la antena de Netflix aquí en República Dominicana? No hay antena de Netflix. Es sencillamente una aplicación en el celular que se ha hecho viral y que genera más de 20.000 millones de dólares de ganancias, de ingresos cada año. Por la gran cantidad de suscriptores que tiene. ¿Cuándo imaginamos que con una aplicación desde el celular íbamos a tener algo que se llama Uber? ¿No lo imaginamos? El mundo va muy rápido. Y si nosotros somos inflexibles, si nosotros no nos subimos y no vamos donde están las personas, vamos a perder las oportunidades. La iglesia apostólica era una iglesia de movimiento. Era una iglesia que se movía y que entraba en los lugares. Y el apóstol Pablo se mezclaba con la iglesia donde estaban las personas. Hoy nosotros como iglesia no debemos apartarnos y quedarnos encerrados aquí. Tenemos que ir. Y a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, especialmente los jóvenes que están tan metidos en ese mundo, deben entrar allí para marcar la diferencia. Ahora, no le estoy diciendo a usted que se convierte en un spam bíblico. No le estoy diciendo a las que por WhatsApp envíen 20 mensajes al día. Porque cuando a una persona le envía a usted ya más de dos mensajes. Yo pienso que con un versículo de la Biblia, con una reflexión, con un audio, es suficiente para que la gente después no la vea utilice, fulano se salió del grupo. Hay grupos que a veces tienen tantas notificaciones y tantos pensamientos, y el otro dice amén y el otro así dice amén, que es tanto que la gente se sale. Envíen mensajes directos, creen listas de difusión, porque los grupos son muy molestosos. Cuando estás en Facebook y posteas un versículo de la Biblia, lo importante no es cuántos likes te dan, lo importante es si tú conectas con la persona que le están dando like a ese versículo de la Biblia. No se trata de que me dieron un like, es que yo conecte con esa persona. No se trata de un like, pero contrario, no tendría sentido. Posteo un versículo bíblico, cinco personas dan like, yo quiero saber quién le dejó el like. Yo quiero conservar y enviarle un mensaje directo a esa persona. Yo quiero ofrecer a esa persona un curso bíblico, tal vez digital, como sea, pero quiero dedicarle. Hay un pastor en los Estados Unidos, que hace tres años empezó el ministerio a través de Facebook y solo en un año se volvizaron 16 personas que contactó a través de Facebook. No podemos nosotros hacer algo parecido. Conozco y todas las personas que lo han hecho. Entonces el asunto no es conformarse con los likes. Otra cosa, tenemos problemas a veces nosotros utilizando las redes sociales. Dice la palabra de Dios que la única carta de recomendación que necesitamos es que nuestras vidas son una carta escrita en el corazón. Mi pregunta es, ¿qué dicen las redes sociales acerca de mí? ¿Soy coherente? ¿Soy transparente? ¿Soy honesto? ¿El que entra a mis redes sociales sabe que yo soy cristiano? ¿O yo vivo posteando cualquier cosa, dándole like a cualquier cosa? ¿O cada vez que aparece una muchacha bonita, el primer like es el de mi queridas? Somos cartas abiertas. Nosotros debemos de ser cristianos no solamente esta noche aquí en la sociedad de jóvenes, no solamente el sábado. Los jóvenes tenemos que ser cristianos siempre, de una forma integral. Que mi comportamiento sea coherente también con lo que yo estoy postrando en las redes sociales. Cuando alguien entra a mi página de Facebook, va a mi Twitter, va a mi Instagram, ¿qué es lo que ven? ¿Se lleva a un buen testimonio? ¿Le da a la persona el deseo de buscarle Jesús? ¿O empieza a ver allí en mi Facebook un chiste, los dobles sentidos, y tonterías, y yo soy de los que arreglían cualquier cosa que le arreglían? Yo pienso que esa es una gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las cosas que posteamos? A veces decimos, este día es una porquería. Dejamos que nuestras emociones afloren. ¿Por qué mejor no hacemos como el salmista David? Nosotros debemos de ponerle filtro a las cosas que posteamos. Cuando voy a postear algo, esto es difícil. ¿Esto va a ayudar a una persona? ¿Esto le va a dar esperanza a alguien? ¿O al contrario, esto que voy a poner va a desanimar a alguien? ¿Es un chiste? ¿Estoy burlándome de otro? ¿Estoy tratando de demostrar que soy la persona más feliz del mundo? ¿Estoy exagerando? Esos filtros debemos de ponerlo. Porque somos catarreglas. Y somos cristianos. Cuando la gente entra a mi Facebook, debe de saber que yo soy cristiano. Y debe llevarse una buena impresión. Mejor era como el salmista. Debe ponerle que te dé una porquería poca. Este es el día que soy igual. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿Qué diferencia hay? Jesús posteaba. Ama a tu crónimo, como a ti mismo. Pero lo hacía en la vida real. Siempre me quedo de 10 personas que pongo algo en Facebook y le dan me gusta. Y me hacen un comentario porque cuando me ven en iglesia ni me saludan. ¿Qué amigos son estos de Facebook? Para allá sí, por aquí no. O sea, pareciera como que ser otra vida. Una vida virtual. De ser otra persona. Y eso habla mucho de lo que nosotros somos y de las cosas que nosotros queremos proyectar. ¿Por qué no postear preguntas inquietantes para que alguien se interese? Si Dios es bueno. ¿Por qué permite los desastres naturales? Es una pregunta que a alguien va a generar alguna inquietud. Va a generar alguna conversación. Alguna conexión. Que nos va a dar la oportunidad de predicar el Evangelio. Oiga lo que dice el Espíritu de la profecía. Solo el método de Cristo será y quedará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba ser de bien. Les mostraba simpatía. Atendía sus necesidades. Y se ganaba de su confianza. Entonces le decía que en las redes sociales debemos utilizar el método de Cristo. Debemos interesarnos en las personas. Debemos demostrarles simpatía. Debemos demostrarles que queremos hacer de bien. Que tenemos algo importante que le podemos dar. Que tenemos un mensaje que no solo informa, sino que transforma al individuo. Que nosotros estamos felices porque nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. El hombre postmoderno anda buscando personas íntegras. El postmodernista que cree la verdad relativa. Él no cree lo que tú le dices. Él cree lo que tú vivas. Él te observa para saber si de verdad tú eres cristiano. No lo que tú digas. Es tu vida completa. El hombre postmodernista. Revisa tu Facebook de arriba a abajo. No lo que pusiste solamente hoy. Déjame decirle verdad que este libro cristiano se te va ocho meses para acá. Eso es el hombre postmodernista. Por eso nosotros tenemos que ser sinceros. Debemos conectar con la gente. Ser confiables. Ser naturales. O sea, estamos posteando de los somos personas. Tampoco vas a convertir tu Facebook ahora en un versículo, un versículo, un versículo. Tú eres una persona. La gente quiere relacionarse con personas, no con máquinas. Cuando te hacen un comentario, tienes que comentar. O sea, porque el tema es conectar. Se trata de relación, no de una máquina. Y debemos nosotros de ser auténticos y de ser positivos. En vez de estar posteando problemas y rumores que nos envían por ahí, y noticias sin confirmar, pues tenemos un mensaje de esperanza. Y eso va a ayudar a las personas. Primera de Corintios 9 de 19 al 23. Y con eso podíamos pasar con la noche. Aunque soy libre y no me perteneco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos. ¿Para qué? Para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Oye el pensamiento de la foto al Pablo. Entre judíos me he comportado como judío. ¿Para qué? Para ayudar a salvarlo. Entre lo que viene bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlo. Aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. O sea, no estoy negociando mis principios. No se me confunda. Cuando he estado con los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlo. Es decir, me he hecho todo para todo para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación. Para participar de sus bendiciones. ¿Qué interesante? Amén. El siguiente slide, por favor. Quería ponerle este ejemplo de algunas cosas que están haciendo un grupo de jóvenes adventistas youtubers en Brasil. La división sudamericana y varios señores en Brasil han agarrado a los muchachos calentosos de la iglesia y los han agrupado en una sociedad de youtubers. ¿Ustedes saben lo que son youtubers? Esta gente que por YouTube va a hacer videos. Y estos jóvenes están, a través de sus videos, llevando mensajes de esperanza interesante. Conocí personalmente a uno de ellos y en uno de sus videos él tiene más de 10 de millones de vídeos. Imagínense el tipo de influencia que está poniendo, por favor. Y oiga el título, ¿cómo agravar a una mujer? Los youtubers están en el sitio. ¿Ustedes pueden pensar que es otra cosa, por eso es un granja, para que el hombre lo ve? Hoy os voy a mostrar a ustedes cómo hace esta familia linda. Las experiencias, sensores, tal vez nunca saímos. Bueno, y aquí en Dominicana hay algunos que están empezando también en youtubers. Ese es el pastor y el filance, que también tiene su canal de youtube. Y tengo también de canal de youtube. Estos son de Brasil también. Y puse varios ahí para que tengamos una idea. La idea es que nosotros podemos ser creativos. Nosotros necesitamos hacer que el evangelio sea la vida. Así como ves, se hace un astag y se hace vida. Y todo el mundo está hablando. Así como la gente está hablando de los de Brecht. ¿Por qué la gente no está hablando de Cristo Jesús? Si somos tantos, ¿por qué ni siquiera es posible hacer tendencia con un feliz sábado? Necesitamos unificar esfuerzos, ponernos de acuerdo en campañas, para que podamos tener una influencia de cara a la sociedad. Las personas están allí muy pendientes de las redes sociales y nosotros necesitamos llegar a ellos. Así es que hoy quisiera animar a los pobres a cuidar lo que postrían y a utilizar sus redes sociales para que otras personas conozcan de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.